Buenos días, Jacqueline. ¿El señor de la casa ya desayunó? Buenos días, patroncita. Sí, el señor de la casa ya desayunó. Ya se hartó, yo ya le preparé el desayuno y ya se hartó. Ya se marchó, ya se marchó más bien. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible, Jacqueline, que no me hayas avisado, Jacqueline, que mi esposo ya se marchó, Jacqueline? ¿Cómo es posible? Tienes que avisarme a qué hora entra mi marido y a qué hora sale de esta casa. Para eso te pago, Jacqueline. Si no vas a estar contenta, te puedes coger las cosas y largarte. Porque eres una inútil, no sirves para nada, Jacqueline, no sirves para nada. Estás despedida si no me vas a cuidar a mi marido. Ya se enojó la patroncita, vayame yo, imagínate, solo porque no le cuida al marido. El viejito es que entre más vieja, más pendeja. O sea, más celosa. Y qué iba a decir yo, es que, mire, señora, antes de marcharme, yo le voy a decir, usted tiene que comprarle una cámara de vigilancia para que le vigile. La cámara esa es para ti, a su marido, todas las 24 horas del día, qué hora entra, qué hora sale. Hasta para que vaya a mirar, usted lo va a estar viendo de la cámara. Y si no compranle un perrito, yo, el perrito, si usted le pregunta hasta mi marido en casa, le va a decir, wow, wow, significa que sí. Y si usted le pregunta al perrito, está mi marido en casa, wow, wow, qué está haciendo el perrito, está con la vecina, wow, wow, significa que sí. Entonces usted le va a preguntar, qué están haciendo perros, dímelo perros. Ah, eso es otra cosa, es que el matrimonio es como el demonio, yo por eso cuando voy con mi marido y pasamos al frente de la iglesia, yo me persino. Yo digo, Jesús, Elena y Moisés, rezo para que él no me vaya a pedir matrimonio, porque el matrimonio es como el demonio. ¿Y quién va a estar cuidando huevos de otro? Ah, no, imagínate, ya me echó, ¿por qué no le dije la de marido? Yo no cuido ni los huevos de mi marido, voy a cuidar los huevos de otro. Ah, no, imagínate, yo ahora mismo voy a coger mis cositas y me voy a largar, porque esta señora ya me echó. Y si vos tenés el trabajito para que te vigile a tu marido, pues ahí me lo decís entonces, porque ahora se ve que pagan para que vigilen a tu marido. O sea, si te gustó el video, déjame un comentario ahí, porque las opiniones para mí son muy importantes, oí. Espero que te haya reído otro poquito. Feliz Marte, les deseo a la India Catracha, como siempre, el corazón para todos, una sonrisita y un abracito de ojo, sin discutir, que hay amor para todos. Oyeron, amor para todos, yo reparto amor a diesta y siniestra, el corazón para todito. Chao, chao.